... Transeúntes y transportadores llamaron la atención de dos situaciones que se presentan en la calle Octava, Carreras, Octava a la Once. La primera es este hueco donde se están reparando redes del alcantarillado. Según sus vecinos, por fortuna no ha habido hechos que lamentar, porque no ha llovido. Y la segunda tiene que ver con este hundimiento del empedrado de la calle Octava, Carreras, Diez y Once. Por lo menos llevan un año en que los hundimientos aumentan poco a poco. ¿Qué pasará con los dos casos? ¿Quiénes lo resuelven? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? ¡El aguijón seguirá picando!